La verdad muy mal, porque ver a la policía dentro de una escuela donde va a haber una reunión de docentes, una reunión de dirigentes sindicales también, que estamos representantes de los docentes, discutiendo la problemática en la educación y que esté la policía, la verdad es un hecho grave en la democracia, no había sucedido del año 83 para acá esa cuestión después de que asume el gobierno democrático, sí tuvimos un hecho grave, recordaba hoy, cuando la policía hacía inteligencia con los estudiantes secundarios hace muchos años y demás, que hubo un gran escándalo, nosotros lo denunciamos y eso se desmanteló, y la verdad que es la primera vez que nos sucede, que venimos a una reunión de delegados y que además la policía diga que cada reunión de delegados que vayamos a hacer, ellos van a venir. ¿Qué van a hacer con la departamental Pinamar? No, nosotros vamos a hacer, yo hablé con el Ministro Finocchiaro, vamos a hacer las denuncias correspondientes, se las vamos a hacer al Ministro Retondo, mañana vamos a hacer una conferencia de prensa y vamos a hacer la denuncia ante la justicia, ante los organismos de derechos humanos, porque es un claro hecho de pretender atemorizar a los docentes cuando estamos reclamando. Por eso, qué casualidad, el día de hoy que salen pegados afiches con nuestro reclamo para la apertura de paritaria, para que no recorten el presupuesto educativo, tengamos este hecho y también un hecho que lamentar en la ciudad de La Plata, que hoy a la madrugada un grupo de personas que estaban pegando los afiches nuestros y demás, fueron atacados por una patota, que les pegaron, les quitaron los celulares y demás. Así que las dos cuestiones, vamos a hacer la denuncia y ahora me acaban de informar que estaban haciendo compañeros de ATE una actividad en el Consejo Escolar, una acción sindical, fue la policía para allá, esto la verdad que es insostenible y lo rechazamos de plano, no es propio de la vida democrática de un país. En el marco de los diálogos que han mantenido con los delegados, usted manifestaba la reducción del presupuesto, ¿cómo afecta a la educación pública esta reducción propuesta por la gobernadora? Sí, la comunidad lo tiene que saber, el año pasado el presupuesto de educación representaba el 28% del presupuesto general de la provincia, el presupuesto que envió la gobernadora plantea una reducción del 3%, 3,2%, eso significa 16.533 millones de pesos menos en educación. Para que los papás se entiendan, para que todos entendamos qué significa eso, por ejemplo, con esa plaza se podrían construir 1.700 jardines de infantes, o se podrían construir 998 escuelas secundarias. Entonces, con la necesidad que hay de nombramiento de cargos, de infraestructura, de llevar adelante las políticas de formación docente y de actualización docente, el tema de los comedores escolares, la verdad que reducir ese presupuesto es condenar a la escuela pública a que funcione mal. Entonces, por un lado hablan de educación pública de calidad y por el otro lado producen un recorte inusitado en el área educativa que no estamos dispuestos a avalar de ninguna manera. En otro marco, usted se refería a la preocupación que genera a los docentes la armonización de las cajas jubilatorias, ¿qué significa eso? Eso significa que el gobierno a nivel nacional, lamentablemente el Congreso Nacional votó una norma que habilita a las cajas provinciales, las cajas de jubilado de previsión social de cada una de las provincias, de requerir fondos al gobierno nacional a cambio de modificar las condiciones jubilatorias, no empeorar las condiciones de jubilación de los trabajadores de las provincias. Si nosotros, la provincia de Buenos Aires entraría en esta cuestión si adhiriera, por eso nosotros hemos rechazado esta posibilidad, nos hemos movilizado, hemos hablado con la legislatura, con el gobierno y hasta ahora no hay iniciativa en ese sentido, pero estamos dentro de la generalidad de la ley, por eso no hay que bajar los brazos, hay que estar alertas para que ninguna iniciativa pueda modificarnos del régimen jubilatorio, que es un régimen de excelencia y es reconocido porque es un régimen que además da superávit en la provincia de Buenos Aires y responde a lo que entendemos los trabajadores, tiene que ser una jubilación digna.